Y que viva Colombia, que viva la música vallenata Yo quise que haya unos versos, benditos versos Y al final no pude resistirme Porque en lunita morena de risa tierna Mi poema se escondía en tu piel Un día que de verte tanto no supe entonces Si era mi amiga o si era una virgen Y vi el café de tus ojos un comecito Porque es que el sol se moría de sed Ya sé por qué el agua gira Y se mete hasta el mar así Como si pelear quisiera Como engreída Como altanera o para que el mundo supiera Porque hay una princesa aquí Que una belleza y sea bonita y linda De cuna noble, premio del hombre Que por fortuna tenga su trofeo en ti Ay, pero linda, dime si al final tu callas Por favor, decime que guarda tu alma Pero linda, dime si al final tu alma Que un lucero que está bien distante Que un lucero que está bien distante Que te alumbra bastante Que te alumbra bastante Un aplauso a Margarita, la reina Flaméó una falda coqueta, piernas perfectas Corte de reina de tanto fino Y un cactus murió tranquilo en manos de un gringo Porque el cerrejón le enamoraba Dicen también que la noche pidió a la aurora Que fueran cuidadosa continuo Y un día que escuchó ese canto escrito en carmona Y en su región dijo mi guitarra ¿Y qué hace porque el agua gira? Se mete al océano así Como si pelear quisiera Como engreída, como altanera Como que al mundo mostrar quisiera Ay, morena, angelica Buscaron bien en la estampa del centro y canta De gente buena Si Dios del cielo encargó en ti reina A la Virgen del Pilar Morenita chévere, cuantas cosas guarda Vente de noviembre, por favor, cuídala Morenita chévere, cuantas cosas guarda Vente de noviembre, por favor, cuídala Que un licero que está bien distante Te alumbra bastante Que un licero que está bien distante Te alumbra bastante Te alumbra bastante ¡Muchas gracias!